Eso es lo mejor. Oye, este mapa últimamente sale un huevo, ¿no? Sale bastante, tío. Creo que de cada... Una cerda. De cada tres partidas me sale una, este mapa. Bueno, ya saben que es una cerda. Pues si no, no se había quedado claro. Tiene intervención corrupta. Y nacemos en un motor que está abierto. De locos. Viva la intervención. A ver, la probabilidad es que venga por ahí. No creo que vaya bien. ¡Hostia! He ciñado a un niño. ¡Ay, jesucito! Que mi corazón no está para estas cosas. Joder, chaval. Bueno, si yo me he cagado, imagínate la mectoma, ¿sabes? Le tiene que haber volado el ratón. ¡Hostia, qué puto susto, coño! Espero que esté por allí y no haya venido, ¿eh? Es la putada de los killers de sigilo. Y de que el juego no te diga si están chaseando o no. O qué coño están haciendo. O sea, no por el killer, sino por el survival. Es decir, está chaseando con otro que no es la obsesión, ¿sabes? Porque, bueno, si es la obsesión, más o menos lo sabes. Pero si es uno normal, ¿no? Madre, ha agarrado la obsesión del culo, tío. Ha agarrado la obsesión del motor, chaval. De locos. Pensaba que tendría flas delante. No sé por qué. Viene echando hostias, ¿eh? La cerda. Cuidado que te ha visto, ¿eh? Me tomas. Dale duro. Dale duro. Y esta estaba reparando con mucho ahínco. Y pasión, ¿no? Porque no me jodas, tú. Para no enterarse de que iba la cerda. Sabiendo que había una cerda. Que si no tenías el motor ni hecho, hijo de puta. Hija de puta. Si no tenías el motor ni avanzado. Se me dice que todavía es al 99%. Bueno. Madre mía. La cerda ni lo ha pateado, ¿eh? Para que no creo que tengas almueras y sobrecarga. Vale, está con la china. Loreta. Loreta. Aguánteme y agárreme una teta. Vamos, Cyril. Cyril tampoco hace mucho ruido, realmente. No es mal surbi, ¿eh? Que tiene como un llantino. Pero no es un llanto así de en plan exagerado. Como Jeff. Es Jeff, tío. Le escuchan hasta a los muertos, coño. Está chaseando con alguien por ahí, ¿no? Estamos yendo hacia ella, ¿verdad? Ah, sí. Está con la Fengu Mingu. Vale, claro. Intuyó que la Fengu Ming y esta van juntas. O sea, que bueno. Bueno, nada. Seguimos trabajando. Mientras que la otra va chaseando. Cuando ya nos toque jugar contra la cerda, no habrá ningún palet en el mapa. Como podéis comprobar. La única zona todavía habilitada es esta. Aquí ya no hay nada. Imagínate que yo me he guiñado. Que casi tiro el portátil. Estaba muy concentrada la serie. Sí, sí. A ver, yo creo que estaría, pues eso. Mirando para un lado. Y la otra ha salido del ojete de Tarzán. Y ha dicho, pues para mí eres... Y se la ha cogido por el culo. Sin vaselina ni nada, ¿eh? A saco, Paco. Bueno, pues de motor en motor y tiro porque me toca, tú. Eh, eh. Me voy a llevar esto también. Unos puntitos. Para pipear, gente. Que luego es muy difícil. Es evidente que son previas porque tienen la misma skin. A ver, claro. Raro es que haya... Dos personas, ¿no? Intuyó una Fengu Ming y una Serial con la misma skin. No sé. A lo mejor es una skin. Yo que sé. Que a la gente le super puto encanta, ¿sabes? Pero... No me gasto yo 10 pavos en eso. Vamos, yo. Entiendo que haya gente super fan de Silent Hill, que sí. Pero yo no. Sabes que voy a venir echando hostias para acá, ¿verdad? Lo digo por... Por avisarte. Cuanto menos travel shooting me hagas, te lo agradezco más, ¿eh? Ah, han doble rescatado. Va a tener que tomar decisión la cerda ahora. Yo mi decisión es no reparar mucho más motores. Si puede ser, ¿eh? Por favor. Pues este está el tremendo nardo de reparar motores. Pero claro, tal y como se encuentran al mapa, tampoco te diría de quiero una chase de estas super épicas, ¿sabes? Porque hay trozos de mapa vivos y otros están vacíos. ¡Opa! ¡Hostias! ¡Mira! ¡Yo quiero chase! ¡No, para ti, cerda! ¡Aguánteme esta! ¡Hostia, el motor! ¡Ese está a tope, tío! Ese motor de Dios. Está buscando a alguien, ¿no? ¡Ah! Y hay alguien. Está haciendo la ninja, Tartic. ¡Hostia! ¡Que viene la cerda! ¡Oinko, oinko, oinkongo! Con ainko, te va a agarrar por el culinco. Está ahí la cerda, ¿eh? La estoy viendo. Pues si te vas a por ello, sigo yo reparando. Pues si te vas a por ello, sigo yo reparando. De locos, ¿eh? Os habéis quedado ahí con la táctica esa. Eso no lo hagáis en casa. Por si acaso. Por si acaso, no lo hagáis en casa. Madre mía, el Dwight, tú. Voy a tener el récord de reparar más motores de Survivor del mundo, ¿eh? No me jodas. ¡Eh! Un tótem ahí, de gratis. Estos son puntos, gente. Esto luego para pipear viene de puta madre. Hacedme caso. Y luego el doble pip dice... Joder, macho, que no te has sacado doble pip. Hombre, claro, si no has hecho nada. Nada más que andar y reparar, hijo puta. Hay más cosas que hacer en este juego. Quitar totems. Curar a los compañeros. Tanquearlos. Salvarlos. Quererlos. Cuidarlos. Haces así. Le das una caricia. No sé qué. ¡Eh! Estoy yo por delante de la china, ¿eh? Estoy yo por delante de la puta china. Ey, pero china, hija puta, pero sí. Te he dado la puta oportunidad de salvarte. China, por favor. Tendrá el temporizador largo. Seguramente, porque si no eso se lo tendría que haber sacado la china. Tendrá el hadon dorado. Venga, Peggy. Parte, mira. Vale, vale, está por la parte de atrás. A ver, han sacado la china. Pero es que la china está muerta. Le va a petar el cráneo en 10 segundos. O se lleva persecución ella o está muerta. Por lo tanto, nos queda un motor y un surbi menos. A ver, no es problema. No es problema. Vale. Este motor no está hecho. No sé. Me voy a poner aquí, me mante. Qué bien. No tengo ni para joder idea de dónde está la cerda, pero... Habrá que jugársela. ¡Ey! Ah, está allí, tío. Mira que pensaba que estaba en el otro lado del mapa. Ah, se le quitó el casco. No me había dado cuenta. Ah, pues mira. Ha sido porque yo soy un puto amo, ¿eh? Como hemos tanqueado a la china, hijos de puta. No me he fijado. No me he fijado, tío. Pero si se ha quitado el casco, ha sido por nosotros, ¿eh? La cerda iba a ignorarnos. Lo que pasa es que se le hemos metido bien metida a la cerda. Se ha quedado loca, tío. Mira, otro tótem. Venga, Peggy. Te vas a tener que forzar un poquito más, ¿eh? Te vas a tener que forzar un poquito más, ¿eh, Peggy? Vamos a venir por la parte de atrás porque esta está muerta. Tengo que hacer descuelgue forzado, ¿eh? No queda otra gente. Mierda. Y ahora... Claro, ahora estoy jodido porque tiene lo mejor para el final. Tiene lo mejor para el final y aquí viene un puto palet de locos. Si tengo linterna me puedo escapar con la trampa activada. Pero no tengo linterna. Tendría que buscar en cajas. Bueno, aunque... Ahora esté dando por el culo por aquí. Yo tengo todavía toda mi sangre. O sea, que no hay problema. Vale, está hecho bien. Me ha querido salvar. Una putada, tío. Ahí la perde. Lo mejor para el final porque... Le regala los hits a los killers. Literalmente. Es que se los regalan, tío. Yo esa perk... No sé cómo la cambiarán, pero la tienen que cambiar, ¿eh? Aunque soy killer... Esa perk está rotísima, tío. Y lo mejor para el final es una locura, tío. Contra el solo kill no tiene sentido. Cuando pega una hostia, de repente ya tienes el killer detrás y dices... Bueno, ok. Pues guay. Eso es una locura. Que hay muchas cosas que cambian en el juego, sí. Pero una de ellas es esa. Mientras que tenemos la protección... Como podéis comprobar, la sigo teniendo. Porque hacer esto no es una suspicious action. Ya que es hacer el counter al poder del killer. Pues mientras que tengamos la protección... Pues sigo buscando la trampa... Que me quite la mierda esta de la cabeza. Que espero que no sea una de allí del fondo... Porque si no, estoy jodido, tú. Trampita. Muñeco, hijo de puta. Sácamela aquí, por favor. La trampa de la cabeza, digo. No la tula, ¿eh? Me tiene que estar puto vacilando, ¿verdad? ¡No, tío! ¡No! La cagué, cagué, cagué entera, tío. ¡No! Ese skill check no tenía que haberlo fallado. ¡Ay, Dios! ¡Buah! Estamos... A ver, una de las dos me la quita ya. 100% seguro. Porque ya es la cuarta. Pero... Cuidado. ¿Me curas, porfa? Está ocupada la china. Está un poquito... Uy, se toten, tú. Se ve poco, me han dicho, ¿no? A ver, la del gancho ya, tío. Alguien tiene que morir. ¿Seré yo el siguiente, gilipollos? Espero que no, ¿eh? La presión de Dwight, tío. Siempre me hace mucha gracia. ¡Ay, ya! La Peggy... Está por aquí, ¿eh? Está por aquí jugando al escondite agachada. ¿Dónde? Vale. Joder, ¿dónde tiene las puertas, tío? Va a venir echando putas hostias. Encima más después de haber matado a esa, ¿sabes? Vale, aquí ha mirado, pero se ha vuelto. Lo que pasa es que tiene una L. Ve las puertas de puta madre. Ahí está. O nada, gente. Nos toca morir a nosotros. Me cago en todo lo cagable. Me la voy a llevar lo más lejos y a chuparla. Al menos tenemos todo esto vivo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, buena pa'l ninja, ¿eh? Claro, yo estaba a jugar, a presionarnos. ¡Ojo! ¡Ojo la china, tú! ¡Ojo la china, cabrón! ¡No, china! ¡Vamos, china! Pero la puerta está a tomar por culo, ¿no, china? Claro, es que te has calentado, cabrona. Te has calentado lo más grande, ¿eh? Mi china, te has calentado lo más grande. ¿Dónde coño está la puta puerta, tío? ¡Hostia! 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 ¡Que me pongas otro cegas! ¡Que el juego dice que tú te escapas y te escapas! ¡Que la papilla te la pongo en la puta cara! ¡Joder! ¡Dios! ¡Que me pongan cuatro más! ¡Que se la hago en la carita! ¡No! ¡Hostia, macho! ¡Hostia, chon! ¡De locos! Pues se lo ponen, se lo de locos. ¿Qué eres? Janik Ovenhoff. No sé quién es Janik Ovenhoff. Gente, si me lo ponéis por ahí... ¡De locos! ¡Papi Dwight! ¡Epa! ¡Ay! ¡Papi Dwight, niño! ¡El puto Papi Dwight! ¡Para que respeten! ¡El Papi Dwight! ¡Me gusta! ¡Qué grande, qué grande! ¡El Papi Dwight, tú! ¡Qué grande, tío! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! O sea, yo es que me he quedado loco. Bueno, y tú y yo que vosotros también, claro. ¡Vaya puta pasada, tío!